De acuerdo al último que jugamos, pero bueno, es que así son todos los partidos. Uno no puede tomar como base el partido anterior, máximo cuando hay ya un tiempo de haber jugado. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que abocarnos es seguir haciendo todo por hacer las cosas bien, lo que hacemos bien, hacerlo bien, eso creo que nos está dando la seguridad en el juego. Así que estamos con ganas, obviamente, sabemos que siempre es un partido que no solo se disputa tres puntos, sino que se disputa un estar mejor posicionado en la tabla. Así que, bueno, sabemos y esperemos y creo que estoy acá seguro que va a haber un marco lindísimo, un estadio de hierro y eso siempre es lo que los futbolistas esperan para poder dar su mejor versión. Hola, buenos días. Profe, vimos que Iago fue el que el miércoles salió como resentido, incluso no tuvo que terminar el juego. ¿Cómo está él y si realmente lo ha incorporado a los entrenamientos en estos días? No, Iago, Iago, al igual que otros que salieron, digamos, bastante resentidos, ¿verdad?, del partido físicamente, todavía tenemos la sesión de hoy en la tarde, la sesión de mañana en la mañana, y ahí ya estaremos tomando la decisión de, eso sí, el que vaya a estar, tiene que estar al 100%, obviamente. Mucho gusto, Alejandro Marceca para esta radio, buenos días. Bueno, yo creo que quería indicarle, basarme sobre todo en lo que ha sido su paso para la violencia, ¿verdad?, muy exitoso, con 18 juegos ganados, 8 empatados, solo uno, perdido. Saco esas estadísticas para que me diga cuánto condimento, además del condimento que tiene un clásico, le pone a enfrentar a Zapriza, que fue el único equipo al que este equipo agroguerense, y usted, no le ha podido ganar y que se pretende en la final. Bueno, ¿cuánto finalizado tiene para enfrentarlo y eventualmente ganarlo? Alejandro, yo creo que nosotros, contra Zapriza, desde que yo estoy, hemos jugado cuatro veces, ¿verdad? Si hemos ganado, hemos ganado uno, hemos empatado y hemos perdido. Así que, este, obviamente, que este es un momento diferente, como lo decía ahora, habrá que confirmar ese momento jugando, como siempre lo hacemos, para imponer nuestro juego y a partir de ahí intentar ganar, que es lo que queremos, ya que todavía tenemos un partido el próximo sábado contra Guanacaste, que nos podría decir, con los puntos que han de jugarse contra Zapriza, con los puntos que han de jugarse contra Guanacaste, acá en casa, pues nos podrían decir para dónde vamos y lo que falta el campeonato. Alejandro, buenos días, con el área de Radio Colombia. Hola, buenos días. Y que usted lo decía, al final es un partido diferente, ¿verdad? Son unos tres puntos que contra otros diez equipos, pero ¿qué tan diferente es en lo anímico lo que podría significar, digamos, ganar el Clásico, ganarlo bien, pensando en todo lo que viene? Bueno, siempre te da un crédito extra, ¿verdad? Por eso digo que nosotros el domingo tenemos la oportunidad de seguir mostrando lo que hemos querido mostrar desde que se hicieron todas las correcciones del torneo anterior y lo que hemos empezado a mostrar desde el partido que se ganó contra Zapriza en la Copa, es decir, un grupo penetrado, convencido, con una resiliencia muy buena y preparado para lo que se venga. Y a partir de ahí, pues ya dirá siempre lo que digo yo, el misterio de los partidos, cómo nosotros lo vamos resolviendo. Buenos días, Juan Alexander. Hola, Juan, buenos días. ¿Del martes quedó la percepción de que Cañeto salió resentido también cuando algo con él o lo está bien? No, no, está igual, este, en, digamos, en el departamento bajo supervisión del departamento médico, pero estamos claros que nadie se quiere perder un partido de las cosas, ¿no? Así que yo creo que lo que falta de hoy y de mañana, creo que la gran mayoría, para no decir todo, van a estar listos. Yo seguro que no tengo ninguna duda. Por acá, Juan Alexander, saludos. Hola, buenos días. José Romero, este es el dos portos. ¿Ya llevamos una cantidad suficiente de partidos para ver si uno puede terminar? ¿Qué tan satisfecho está con las combinaciones y asociaciones que se hacen en media cancha para nutrir a los extremos y delanteros, más allá de los nombres propios que coloque el 12 titular? Sí, 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 es un punto que nosotros, al armar el grupo que se ha armado para este torneo, era pensando justamente en que pudiéramos jugar más en ese sector del campo, ¿no? y dejar de ser un poco lo que se juega mucho en el fútbol local, que es que el medio campo es una zona nada más de paso, no de juego. Nosotros, por lo menos nuestra intención, cuando hemos encontrado canchas que se pueden jugar también bien, pues hemos intentado hacer eso. Así que, sí, es un detalle muy bien visto de tu parte con respecto a lo que nosotros no queremos hacer. Don Alexandre, personalmente, ¿cómo se siente o cuánta satisfacción le da el hecho de que usted le da confianza a algunos jugadores como Jayla Nietzsche, y bueno, ahora se fue al fútbol exterior, también Rachid Parkins, que en algún momento incluso hasta en el medio lo habíamos descargado, por decirlo de alguna manera, Padreza Santiago, en el fútbol, ¿cuál es esa virtud y esa visión que usted tiene para poder encontrar que un jugador realmente pueda resultar en un momento claro? Lo primero, antes que nada, es ver perfiles, perfiles de los jugadores, y a partir de ahí darles confianza, hacerles ver qué es lo que uno quiere. Yo en el caso de Rachid, y eso yo se lo preguntaba cuando estaba trabajando en Colombia, porque no le he perdido nunca la pista. O sea, sé que empezó acá, sé que también estuvo a préstamo en otros equipos, pero es que el perfil de él, en ese caso específico, un volante joven, zurdo, agresivo en la recuperación, con buena distribución de pelota, puede y va y debe crecer mucho más, pero uno que ha estado rozándose mucho, ¿verdad?, y viendo muchos jugadores de alto nivel, pues uno ve perfiles, y a mí siempre me llamaba la curiosidad cuando se dio la oportunidad de traerlo de vuelta, ahora cuando se terminó su préstamo con Punta Arenas, yo no lo dudé en un solo momento, porque pensaba que fue el trabajo que mis compañeros del cuerpo técnico, con el profe Martín o con Juliano, se podía hacer con él también en ese aspecto, y nos podía ayudar, como lo estaba haciendo, ¿verdad?, pero es sobre todo eso, es ver la capacidad de estos futbolistas de acuerdo a los perfiles que tienen, y la verdad nos pone muy contentos por él, ¿verdad? Además, yo intuía, yo intuía, dentro de la estructura que se ha armado en la selección, yo intuía que él en algún momento podría tener, porque tiene ese perfil que es lo que me da la sensación justa. Profe, se reportan menos de mil entradas disponibles para el Clásico, ¿cómo se imagina ese ambiente, el entorno lleno de liguistas para recibir a esa pieza? Bueno, me parece primero y antes que nada, ojalá sea un ambiente de mucha paz, ¿no?, donde la gente venga a ver un partido de fútbol, donde la gente pueda alentar, como lo han hecho desde que nosotros estamos acá, al equipo, así que espero, y estoy seguro que ya son mil entradas que faltan, de aquí al domingo ya van a estar las liquidadas. Por lo tanto, a nosotros nos cabe hacer todo para recompensar esa credibilidad que los futbolistas que representan a la Liga Deportiva de la Valencia le están dando a su afición. Y eso ha habido mucho sangre, sudor y lágrima, ¿no?, para llegar a volver a tener esa credibilidad. Los clásicos son distintos, ¿no?, son partidos distintos, más allá de cuando venga cada equipo en su situación, son muy particulares. Pero también, ¿cuánto fue dificulta poder enfrentar un equipo? En ese caso, esa pieza no ha tenido su mejor arranque, con algunas bajas, algunas lesiones, y los equipos a veces se vuelven incluso más aguerridos, más difíciles de enfrentar por esa situación que pueden presentar. Sí, bueno, es que lo has dicho. Sabemos bien que en este tipo de partidos todo el mundo debe de estar atento a cualquier circunstancia que pueda pasar en el partido, independientemente del momento que esté cada quien, ¿verdad? Y en eso nosotros hemos estado haciendo mucho énfasis, con los jugadores y todavía nos queda 48 horas más para seguir machacando sobre ese tema. En ese análisis, digamos, del rival, espero esa pieza de frente sin Mariano, o sea, ¿varía en algo lo que han analizado a lo que sería con Mariano Torres? Sí, habrá que ver que más o menos intuimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que podrían presentar? Habría que ver que es también cómo va a estar la recuperación de los futbolistas que salieron anoche por lesión, pero está también muy claro que ellos van a poner a su mejor once dentro de las posibilidades que tienen en este momento. Don Alexandre, ¿qué tan difícil le va a resultar a Mariano Inésio para este clásico debido a la competencia de los que vienen mostrando jugadores en todas estas cosas? Ninguna, ninguna. No va a ser difícil para mí, por lo menos, elegir al grupo que debe comenzar el partido y al grupo que debe estar en el banquillo, porque la gente que también ha estado en el banquillo durante todos estos partidos nos han dado un segundo aire a nivel de energía, a nivel de juego importantísimo para que nosotros podamos cambiar los juegos, ¿no? Así que, pero con respecto a quién puede empezar, yo en este momento no tengo ninguna duda. Don Alexandre, quiero que también me comentes sobre el equilibrio de los ataques de Liga de Portia de Armonés. En el último compromiso, la primera parte, sobre todo el ataque estaba enfocado en el sector izquierdo con Diego Campos. En el segundo tiempo, y con la incorporación de Cell Forges, que también es un imán de juego, se recarga el juego sobre el sector derecho. ¿Cómo buscar un equilibrio para que en todo el juego exista ataque y presencia por ambos costados de formas similares? Te voy a decir sincero, a mí no me interesa ese tipo de equilibrio. A mí me interesa que el equipo tenga llegadas y si el equipo se siente cómodo muchas veces teniendo esas llegadas más por un lado que por el otro, a mí eso no me quita el sueño. Te soy serio.